Muy bien, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Personal, ya estamos conversando aquí en el estudio, se animaron las chiquillas y hoy, cuéntame tú, cuéntame, ay no, sí, calla, esa onda. Emilia Daiver, la saludo inmediatamente, guapa, reje, estupenda. Muchas gracias, Pollo, ¿cómo estás? Yo no tan bien como tú, me impresiona tu belleza. Gracias por tus piropos, me sigues poniendo nerviosa, Pollo. Es la idea, es la idea. Oye, la gente que está en su casa nos está enviando sus comentarios y sus dudas a nuestro Twitter, arroba Algo Personal UCB, y recuerden que siempre pueden escribir a mi Twitter, arroba Emilia Daiver. Está más rozadita encuentro yo la Emilia. Tengo un poquito calor. Sí, me acordé, me acordé de Heidi, me acordé de Heidi. Oye, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, destacada actriz, pero también con una historia de modelo, cortita, pero buena, y sirve para ir contando alguna anécdota, alguna historia. Javiera Díaz de Valdés está con nosotros, un aplauso para Javiera. Gracias por la invitada. Lo de modelo te le creo el tiro, qué guapa que eres. Ay, gracias. No fuera de broma. Qué guapa Emilia y qué seca. No, no, por eso, para mí te elegí, mira, de estar con mujeres tan bellas, fuera de broma. ¿Pero tú eres inmune a los piropos? ¿Cómo inmune? Es decir, te echas piropos y te das lo mismo. No, me encantan, las necesito. Esa onda. Oye, tu historia es bien interesante en términos de, viviste una parte de tu vida en el extranjero, después te adaptaste acá, fuiste explorando acá y terminaste como actriz. Vamos un poco a descubrir tu historia en la siguiente biografía. Muy atenta, por favor, por si hay algún error de fecha. Casi nunca, casi nunca. Pero si pasa algo, la mila fue. Lo corregimos. Corría el año 2013 y la película chilena Sexo con Amor mostraba fogosas historias a los espectadores, siendo una de las más recordadas la escena de La Lavadora, donde la guapa actriz y modelo Javiera Díaz de Valdés se convirtió en un ícono tremendamente atractivo para la pantalla. No solo por su físico, sino que también por su tranquila y seductora forma de ser. Cuando solo tenía dos años, se fue de Chile con su familia rumbo a Barcelona, porque sus papás se fueron a trabajar a España. Sin embargo, cuando la pequeña Javiera tenía ocho años, regresaron a Chile. Un cambio radical para ella, pues por su timidez conoció el bullying, clasismo y agresividad de sus compañeros en su nuevo colegio en Chile. Pero pese a esta difícil experiencia, en Séptimo Básico cumplió uno de sus sueños. Apareció en un catálogo de una multitienda como modelo con solo 13 años. Momento en el que dejó la timidez de lado y comenzó a sacar de a poco su voz. Dos años después, se integró a la primera camada de modelos locales de la agencia LIT. No obstante, le tomó gran gusto a la actuación, por lo que al terminar el colegio, entró a estudiar teatro en el Duoc y posteriormente a la Academia de Fernando González. ¿Pero cómo se logra ser conocida la bella actriz? Con solo 19 años y sin tener que asistir a ningún casting, su vecino, el destacado director de cine Andrés Wood, le ofreció un papel en la película Sexo con Amor, donde interpretó el rol de una chilena criada en Francia, quedando su famosa escena de la lavadora inscrita a fuego en la filmografía erótica nacional. Tú no paras. Hay que aprovechar, tío. La vida es una sola. Saliendo del anonimato, Javier aceptó ofrecimientos de las áreas dramáticas de distintos canales y participó en teleseries como Gatas y Tuercas, Charlie Tango, Vivir con Diez, Mujeres de Lujo y Chipe Libre. Pero eso no es todo, porque su bello rostro también representa una conocida multitienda, donde ha sido protagonista de varios comerciales. Próximamente la veremos protagonizando la película Fragmentos de Lucía y en la obra Le Prénom que debuta nuevamente por el gran éxito obtenido durante este 2015. Pero ¿cómo compatibiliza su trabajo con su labor de madre? ¿Es rosa el gran amor de su vida? ¿Y cuáles son los sueños de Javiera Díaz de Valdés? Todas estas preguntas las responde ahora la hermosa e intensa actriz aquí, en algo personal, entre tú y yo. La Emilia te dijo intensa, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo. ¿Por qué? Soy intensa, siempre lo fui de chica. ¿Sí? ¿A qué edad partiste a Barcelona? Bueno, partió mi familia y me llevaron, yo tenía dos años. No podía. Sin mucha consulta, claro. No fue voluntariamente. No fue que yo me fui. Ya, te llevaron, ¿ya cuánto tiempo? Salimos, bueno, el 82, creo, 83. Yo soy pésima por las fechas, pero 83, yo tenía dos. Se fueron a probar suerte a Barcelona. ¿A probar suerte? Sí, mi papá, mi mamá me tuvo a los 21 años y mi papá tenía 25, 26, eran niños. O sea, yo ahora veo eso como... Pero estabas tú y había un hermano más. No, mi hermano nació allá, nació en Barcelona, cuando yo tenía cinco. ¿Se quedaron cuánto tiempo en Barcelona? ¿Qué? ¿Siete, ocho años? ¿Te adaptaste? Yo volví en diciembre del 89, volví para los 90. Ya, casi siete años, pero te adaptaste rápido, dos años. ¿Allá? No, acá. No, allá, allá. Allá no te distingueras. No, cómo te adaptaste a los dos años, es como una cera ya prácticamente. Claro, yo no me acuerdo de lo previo a Barcelona. Entonces, los Gedi fue a la vuelta. La llegada, ¿no? Sí, para mí, imagínate, yo hablaba más catalán que castellano, que nadie le dice castellano, de hecho, español. Pensaba, como que jugaba, tengo cassettes, que me grababa mi mamá y mandaba a Chile a mis abuelos en esa época y me dejaba jugando sola y hablaba catalán. Te meto en la contingencia. Entonces, lo que yo hablaba, mi primer idioma era ese. Te meto en la contingencia. Se votó a favor de la independencia de Cataluña. Ah, sí. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Estás indiferente? ¿Te interesa? ¿Estás a favor? No me interesa, parece. No, no te pasa. No tengo mucha opinión al respecto, pero es impresionante que se independice en eso, sí. Es fuerte señal, digamos. España y el resto no quieren que eso ocurra. Ya te llevo de nota a la vuelta a Chile. ¿Por qué se habla de esta cuestión de que el proceso adaptación fue complicado y on the bullet? ¿Llegaste al Redland? O sea, claro. Creo que lo que me pasó a mí, bueno, los niños son muy sensibles en general. Ya. Y me doy cuenta mucho ahora con mi hija. Que yo llegué en una época igual y una idiosincrasia tan distinta como mi primera crianza en Barcelona. Estaba en un colegio absolutamente normal. Todo era normal. Las relaciones, las clases sociales, todo como que no existía. A mí me impactó mucho llegar a Chile y que hubieran tres nanas en una casa, que durmieran en las casas, que hubieran niñas de 17 años trabajando en casas como en el fondo sin vida. Las casas de mis compañeros eran unas cosas gigantes, con piscina, con dos pisos. Todo eso en España yo nunca lo viví. Como que la realidad ya es todo más al medio, ¿entiendes? Más parejo. Sí, es más parejo. Yo tenía una persona que me cuidaba a mí cuando era chica porque mis papás trabajaban mucho. Pero con esa persona yo me iba de veraneo con ella a su casa en la plaza. Y claro, no se quedaba a dormir a tu casa ese día toda su vida. No parecía servicio, sino parecía parte de la familia. Claro, comía en la mesa con uno y las relaciones en general eran así. Y me metieron en un colegio que era especialmente clasista y sobre todo, imagínate, yo venía llegando y llegué en diciembre del 89. O sea, llegué justo para el... El advenimiento de la democracia. Claro. Y sí que era muy distinto todo. O sea, realmente... Pero ¿quién tuvo problemas de actuación? ¿Ellos hacia ti, tus compañeros, esta loca que yo... ¿O tú te agarraste onda con...? No, a mí... Yo me... ¿Te bajó ti, Inica? Tú te bajó... ¿Qué dijiste tu papá? Tenía una compañera, ponte tú, que la molestaban porque la encontraban muy ordinaria o muy rota y sí. Y le hablaban, hablando de niños de ocho años, le hablaban así como... como flight, respectivamente. Y fue justo la que me hice mejor amiga yo. ¿Tú? Y sí, porque yo no entendía esos tratos y esa violencia y esas discriminaciones. ¿Cachai? Y que en general viene de... Todas esas cosas... De lo rich. Totalmente. Totalmente. Me imagino. A mí... Bueno, yo no voy a ponerme a clasificar, ¿cachai? Pero sí... ¿Te chocó? Me chocó. Me chocaron varias cosas y yo era diferente porque hablaba como española. Entonces todo lo diferente era... ¿Generaba conflicto en los otros? Generaba conflicto en el resto y nada, me bloqueé un poco, como que me fui para adentro. ¿Te peleabas? ¿Te fuiste en la introspectiva para entender un poco? Yo no hablé hasta la adolescencia. Ah, ¿te fuiste para adentro? No, no. Yo tuve un problema de voz. Ah, sí. No me salía la voz. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero ya... Javiera, por favor, ¿qué opinas de usted del...? Silencio. ¿Y tus papás? ¿Cómo trataban eso? De verdad que fue... De verdad que fue un problema real, o sea, sin victimizarme ni nada, pero yo no hablé. Y yo en el recreo me iba a la biblioteca y ahí estaba con todos los más... Los pernos. Los pernos. Los pernos. Y me tapaba el pelo así, como que me tapaba la cara. Pero ya... Y entrando a la adolescencia, con 13 años, esa timidez y esa cosencia para adentro, voy a Elite, a la agencia Modelo. Que yo no fui. ¿Cómo? Te llamaron seguramente. Qué linda mujer, te pasaste. No, mi papá trabajaba en catálogos y cosas. Ah, ya. Y siempre de muy chica me sacaban fotos de niñita, para el catálogo de no sé qué, de niños, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, una vez, faltaba una modelo de los jóvenes, y yo tenía 12 o 12 años, ponte tú 13, y me maquillaron y me veía como más Lola. Y me acuerdo que son típicas cosas que me han pasado a mí en la vida, que llegué al colegio, yo siendo muy tímida y todo esto como bien para adentro. Y empezaron, tú saliste, tú, tú, tú saliste, tú saliste el fin de semana. Y de repente empezó eso, quizás a darme un poco, a empoderarme un poco. De perso. Pero de ver si o paulatino, porque en un minuto puede ser chocante, ¿o no? Ahora en la perspectiva se lo piensa. No, dentro mío había un placer. Ah, había un placer. Es que es distinto, si te fijaste, pero si quieres ser contradictorio, esta chica como rebelde. Sí, porque de muy niña siempre quise yo hacer esas cosas, ¿cachai? Y siempre quise ser actriz y todo, pero era muy tímida en el colegio y en mi casa nada, me disfrazaba todo el día. ¡Ah, la onda! Me daba baños de tina con espuma y que creía, era como... ¡Ah, genial! Sí, me creía una diva y todo eso. ¡Ah, la ingrupía! Pero en el colegio... Pero espérate, pero además tu mamá era diseñadora, ¿no? Entonces cuando sucedió eso... Pero eso, pero tu mamá era diseñadora, entonces agarraste un lado, porque también tenías una habilidad artística tú. Sí, me gusta, sí. ¿Viste? Entonces el diseño, la estética, la moda, van por ahí. Puede ser, sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Te dio personalidad? Una vez cuando chica, chica, agarré a mi hermano, que era mucho más chico que yo, y con esas cámaras Kodak, que así, le pedí que me sacara foto y yo hacía la producción. Y hice una revista en la que yo era portada, por supuesto. Yo entrevisté a mi perro, a mi nana, no sé qué. Hice una revista entera con índice, con horóscopo, con todo, pero la cosa es que yo era la portada, con eso me importaba. Oye, pero hay una foto que es re polémica, entre comillas, porque fue, hoy día ya no están, hoy día se debate más incluso, que a los 13 años una chica esté en el mundo de la moda, en agencia de modelo, sobre todo porque le quitan su apariencia infantil y la apunta de maquillaje, parece un adolescente o defensor de una mujer. Y eso ha sido polémico hasta el día de hoy, porque se estima que adelantan los procesos, las etapas de la vida. ¿No te pasó eso a ti o tú escuchando que te hizo más bien, te dejó un beneficio, que te dio una personalidad distinta? Sí, bueno, no sé, es que me dio una personalidad, quizás me empoderó y me hizo sacar un poco la voz que tenía como tan bloqueada, ¿cachai? Ahora también hay que tener cuidado con aferrarse mucho al tema de la imagen, que sea todo lo que, como que gracias a la imagen, ya que descubrieron que es linda esta niña, no sé qué, sea la única herramienta que uno tenga como para sacar la personalidad. No puede ser la entrada, pero para mantenerse hay que tener un poquito más de recursos, pues claro. Pero el tema de las niñas, bueno, no sé, toda la vida se han usado niñas. Sí, pero además te tocó una generación increíble, estaba la Antonia Moro. Ah, bueno, pero eso fue a los 12 y después más adelante me llamaron para la Agencia Elite. ¿Y cómo te llaman? Sí, ¿cómo te reconozcan? El scouting te... Que fue la primera generación y la primera generación... Estaba la Carola de Mora. Estaba la Carola de Mora, la Fran Benetti, la Antonia Moro. Guapas todas. Súper. Guapísimas. La Carola Ruiz, que fue la que ganó esa vez. Estaba la Corina Herrera, la amiga de la Javier Sebeo. Puras cabras altas, además. Eran todas gigantes y yo pensé, jamás, no. ¿Cuánto lees tú? Unos 68. Y todas eran de un metro setenta y tres, parrilla. Sí, yo no... Bueno, porque en ese tiempo, no sé, le dijeron a varias amigas de la agencia, no sé, qué sé yo, que le dijeran a la niñita que conocían, ¿no? Y así. Y en una de esas, una tía o no sé quién me dijo, oye, llegó la Agencia Elite y no sé qué. Y ahí entré y yo dije, bueno, voy a ir, pero obvio que no voy a quedar porque soy demasiado baja. Ahí está, mira, está el lote, chiquilla. Papá, mira, la de pelo corto atrás es la Carola de Moro. La Carola de Moro, sí. Increíble. Mira. Está la Paula Orchard, ¿no? La Paula Orchard. También. Oye, no está mucho. Cuando chico. No, la Paula Orchard, la cuesta espectacular. ¿Y dónde tú? Yo soy la de pelo de melena. ¿De más, po? Sí. Qué buena. La chiquitita. Oye, en todo caso, y la Benedetta y la de pelo corto también. Sí. Cuéntame, ¿qué te quedó de esa época? Aparte de ayudarte a la personalidad y generarte algunas lucas, me imagino. Sí, eso era muy entretenido. ¿Viste? O sea, a los 14 años estoy manejando tu plata. Sí. Fuerte. Nada más que yo siempre trabajé, si no era de modelo o lo que fuera, si me encantaba meterme de garzona o lo que fuera. Busquillo. Pero tenía que ver con... No sé si era busquillo, lo pasaba bien, ni siquiera me enteraba mucho con lo de ganaba plata y todo y me iba de vacaciones o me compraba yo mis cosas o lo que fuera. Pero tenía que ver con que lo pasaba muy bien, lo pasaba bien trabajando. Y por ser quizás tal vez un poco más autovalente, no tenía mucho que ver con eso. No tenía un objetivo, claro. El objetivo para mí siempre ha sido pasarlo bien. ¿Me? ¿Un buen objetivo? Oye, ¿cuántas veces te han comentado tu parecido con Isabela Rossellini? Te pasaste. Gracias, me encanta ella. A mí también. Sí, tremendo piropia. Impresionante, se parece mucho. Yo admiro a Isabela Rossellini, ahora admiro a Javiera Díaz de Valdés. Oye, ya volvamos a la elite. Bueno, te sirvió para ganar plata, para pasarla bien, pero en algún momento vamos a Japón. Pero nunca me tomenta. Ah, sí, una vez me dijeron. ¿Y tu mamá te dijo? No, mi mamá dijo ni la profesión. 15 años. Claro. ¿Tercero medio, segundo medio? Eso fue antes de elite, yo creo. ¿Y tú te hubieses ido si tu mamá no te hubiese puesto el freno? Fue como, no tengo idea, yo creo que no. Pero querías miedo. Pero lo encontré heavy, la oferta. Pero no lo hice porque mi mamá me dijo, no hay una posibilidad. O sea, tú, colegio, punto. Es todo lo que tienes que hacer en tu vida en este momento. Hasta ahí no me ha llegado la carrera de modelo internacional. Y todo lo que tuviera que ver con el modelaje nunca lo hice tan profesional en ese minuto porque tenía que ser después de clase, no podía faltar. O sea, mi mamá no me dejaba faltar. No, pero no me dejaba faltar para hacer un comercial, era muy raro. ¿Cachai? Era como, mi mamá siempre ha sido como estricta, ordenada. ¿Ustedes están cuidando? ¿Seguramente? No, mi mamá tiene un sentido de la responsabilidad muy grande, entonces esa era la política en la casa. Y bueno, lo de Japón seguramente muy chica. ¿Y qué fue pasando contigo después de eso? Yo después salí del colegio y como decidí estudiar teatro, me alejé un poco del modelaje porque me dio un nervio, como que quise concentrarme en el tema de la actuación y... Porque otras de tu generación, las que veíamos ahí, la Carola de Mora se fue. La Carola de Mora se fue. La Carola de Mora fue de Chile, agarró el idioma, experiencia, independencia. Bueno, ahí las distintas personalidades. Por eso, pero y la Antonia de Mora también. Yo era con tu súper polola. Entonces, mucho antes que nada. Era estar con mi amigo y mi pololo, que estaría yendo a casting todo el rato, yo moría de la lata. Yo era niña, imagínate. No tenía ninguna obligación de tener que estar horas esperando para que te hicieran un casting, para que si es que quedabas yéndome en la micro, con tacos, con estuco en la cara. Lo hice unas veces, pero no me lo tomé tan en serio porque yo era lo que te decía yo a mí, pasarlo bien, por encima de todo. Ha sido como mi... Ya, y en el colegio entonces, ¿después lo pasaste bien? Ya después de enfrentar, agarramos perso y nos enfrentamos. Me hice muy amiga de los hombres, que era donde yo lo pasaba mejor. Qué bien, ¿eh? ¿Y por qué sería eso, chicas? ¿Por qué tenías tanta afinidad con el género masculino? Yo creo que teníamos afinidades, sí. La música, me gustaba más la música que escuchaban ellos. Las cosas que hacíamos, los hombres. Pero Javier, perdón, pero esto es un cliché, pero es una pregunta muy de mujer. ¿Pero tú crees que suscitaba un poco de envidia o de celos también en las mujeres o cierto grado de competencia? ¿Qué tenías de esa afinidad con los hombres? ¿Entre como la historia colectiva de las mujeres a esa edad como en la adolescencia? No, 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 no tengo tan claro eso. Ya fue hace tanto tiempo, pero sí que me reía más de los chistes de los hombres. Las mujeres eran más, no sé, escuchaban otras cosas, hacían otras cosas, hablando otras cosas. Y yo estaba echada con los hombres, no sé, como riendo, mucho, era muy, no sé, era... Es verdad que... Era media BBC Badhead yo. Ya, ya. Es el perfil. Sumando y restando, creo que como cinco años de tu vida has estado sola nomás. Puede ser, sí. Siempre pareja. Sí, soy pareja yo. ¿Pero eso por romanticismo o por la incapacidad de poder bancársela solita? No, es lo que me ha tocado nomás. ¿Te enamoras con facilidad entonces? Soy romántica, sí. Romántica, sí. Ya, y eso se refleja en qué, en las películas, en la música, en la forma que estableces tus vínculos afectivos. Sí, o en las películas, sí, siempre tienen que tener amor. Siempre tienen que tener amor. ¿Ayudó eso a tu decisión de ser actriz? ¿De querer participar en películas durante ese corte porque te gustaba el romanticismo y la onda? Puede ser, no sé. Yo creo que no tengo tantos argumentos de por qué quise ser actriz. No, ah. Me gustaba, no sé, el juego, personificar, cambiar. ¿Pero eso se vincula un poco con el mundo, Javiera, del modelaje tal vez? Puede ser. Porque igual uno como modelo seguramente debe interpretar ciertos, no sé si personajes. Se hace, pero no tan profundamente, como más por encima. Pero ahí tú empezaste ya a cachar que lo tuyo podía ser la actuación, a qué edad más o menos te pincha. O sea, yo siempre lo quise, pero no me atrevía mucho a decirlo porque siempre como, no, era muy tímida en el colegio y todo, entonces no, ¿para qué le iba a andar comentando? En el minuto que había que decidir yo dije, teatro y se acabó. Al tiro. Y era o teatro o diseño teatral, porque me gustaba mucho el tema de la escenografía, la puesta en escena, todo. Mira qué chora también. Oye, y a los 24 años dejaste la casa de los padres. Ya uno tiende a pensar que, claro, en una edad promedio, porque ya es autovalente, tiene sus lucas y porque el fondo de la independencia la buscamos todos, antes o después. ¿Qué significó eso para ti? O sea, ¿vivir sola? Nunca he vivido sola. Ah, respondí a la pregunta entonces, pasé a otra cosa. Pero bueno, salir del nido de los papás igual, eso es un cambio. Lo que decía es que yo trabajé siempre, pero, bueno, me salió la televisión apenas salí de la escuela por el tema de que había hecho esta película, Sexo con Amor. Entonces, estuve un año trabajando, hice una teleserie y, no, fue cuando conocí a Pablo y me fui a ir a conocer. Va a pasar tanto tiempo ya, va a pasar tanto tiempo. Oye, y la película esa que estábamos mostrando en la imagen y tú decías, ¿qué es lo que te complica? ¿La actuación o que tiene esa escena erótica? No, esa escena. Porque es cómica, no es una escena tan erótica. No, 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 es para la risa. Yo no encuentro que sea tan que la estuleta, me parece más en tono de comedia que erotizante. Es para reírse esa escena. Pero además te ves muy guapa, chiquita. ¿Cuánto tenías tú ahí? 19. Chica. Qué chica. Un bebé. Pero además actuando bien. No, me da miedo como, no, el tema de la actuación porque yo... Te da pudor. Ah, porque todavía no tenía tanta... No, era como, sí, no tenía tanta experiencia. Ah, es por ahí, tú sentís que no lo hiciste muy bien. Es el pudor de la actuación, de verdad actuando. Yo escucho que lo hiciste muy bien. Ay, gracias, lo que pasa es que nadie me conocía tampoco. Entonces, como que hay gente que pensaba que yo era francesa de verdad. Lo vi en la cara de mí ya. Yo si no me alejo pensaba eso. Redondita. Y el Boris, qué monstruo, ¿eh? Lo máximo el Boris. Y Wood, mira, mira tu cara. Pero, ah, lo que salía en el... Que yo no es que no me... Me llamó Wood porque vive todavía en la casa pareada con mi mamá. Y él sabía que yo estaba estudiando teatro y me dijo. Pero yo sí pasé pruebas de cámara. Ah, pero le echó el ojo a la vecina, ¿eh? Qué ojo el director ese, ¿eh? Bueno, ojo de director. O sea, oye, pero llamá, ¿tabes con el pelo así o lo hiciste para la película? Me lo tiñeron morado. Ya, te dieron ese aire como de chica que venía... Y como que me hicieron los rulos un poquito más así. Más marcadito. Sí. Lo notable de esta escena que creo que nunca se vendieron tantas lavadoras como en esa época. ¿No te llamaron de alguna marca de electrodomésticos? Me llamaron de muchas cosas después de esa película. ¿Y por qué? Muchas cosas absurdas. Me daba risa. Sí, era raro porque fue como debut y fue como guay. Yo estaba en la escuela de teatro cuando salió la película y estaban de luna afuera. Y yo estaba con pánico. Pánico, pánico. Chica del momento. Sí, pero dije no, 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 porque me daba mucho nervio con mis compañeros, ¿me entendís? Que estábamos todos como en una situación de igualdad. Sí, en general, esas asimetrías. No quería como... ¿Te preocupaste el resto? ¿O cómo usted establece el océano? Por lo menos ahí me preocupaba un montón, sí. Mucho más. Por eso te iba a preguntar, sobre todo los primeros años de la escuela de teatro, es heavy igual el tema con los compañeros y todo. Entonces, como que... Y en el ambiente de teatro y todo, en la escuela cuando estás estudiando, como que te... Te advierten el tema de ser famosa y de no desarrollar bien tú. ¿Pero eso es una fantasía o más bien es algo real? O sea, ¿tú te sentiste enjuiciada en su momento? Cuando hiciste la película, cuando empezaste a tener éxito. Bueno, a mí me faltaba una escena que grabar cuando entré a estudiar en la escuela de Fernando González. Y el profesor le fui a decir, oye, voy a tener que faltar la próxima clase porque me falta una escena de la película. ¿Por qué estás haciendo cine tú? Hace como... Ah, pero mala onda. Bueno, pero son... ¿Qué sé yo? Son celos profesionales, vida, rabia, bronca. No tengo claro... Debería estar feliz. Qué bueno, no ha terminado ni siquiera, ya tiene ofertas de trabajo, está en el cine. Puede ser que ahora pensaría eso él también, pero en ese momento como que te están tratando de formar y le dan mucha importancia a cosas que quizás... A saltarse los procesos. Y después de la película me decís, tú hay en antes y en después. Uno, te dio popularidad, dos, te legitimaste como actriz porque lo hiciste súper bien. No, dale, tranquila. Dale, no, no. Y además de leer, heyspola. Sí. Guapa, divertida, ¿algo pasó contigo? Bueno, seguí estudiando y no fui, me llamaron harto para hacer teleseries y todo y preferí terminar la escuela porque además yo lo pasé muy bien en la escuela. Aprendí un montón. Ya. Como que amaba a mis profesores y encontraba lo máximo en la escuela Fernando González. De verdad que tuve como una devoción ahí por la escuela y me guardé hasta que salí y ahí entré a la televisión y todo. Ya, hablaremos de eso. Y además, por un lado también estaría esta oportunidad de conducir programas en el canal de Chesa y Cable, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Qué creas? Hablaremos de eso. Pero tengo un consejo antes que nos trae Emilia Diver. Ahí va, mira. Sí o no, que las mujeres todos los días usamos un estilo de ropa diferente y para cada uno de ellos necesitamos una ropa interior que se acomode y un protector que se ajuste. Por eso Don Acevay y nosotras creó los protectores diarios multiestilo que se adaptan a cualquier tipo de ropa interior al tener portas flexibles. Entonces, prueba los protectores diarios. Don Acevay y nosotras multiestilo. Y así se pueden sentir seguras todas las mujeres. Sí, estamos junto a Javiera Díaz de Valdés realizando parte de su carrera artística, de actuación y también de su persona. Hay un lado curioso de tu carrera, no de tu carrera, de tu persona, de este parentesco con Javiera Carrera. 200 años después, la nieta. Sí, y son carreristas. ¿Por qué se supo? ¿Cómo se...? ¿Sí? ¿Ellos se encargan de que esté claro? No, no, no. O sea, yo desde chica que escuché a mi abuelo siempre hablando. ¿Así, ah? De que José Miguel Carrera y bla y todo. Y hay todo, los días de Valdés en general tienen como un apego con esa... Los carreristas. Los carreristas. ¿Y a ti te interesa un poco ese tema? No, lo encuentro interesante, pero no tengo una devoción. Y ya la escuchaba parece a alguien. Y no era, me equivoqué, no era Isabel Rosalini, era Javiera Carrera. Ahora caché, ahí está la señora, mira. Sí, pues igualita. Súper. Tiene un parecido, qué duda cabe. No, pero más allá de eso, igual es loco el vínculo. Pero acá en Chile es un país tan chico, todos somos parientes, todos somos descendientes de algo, qué sé yo. Ya, pero tú decís que se escuchaba en la casa, se iba a hablar de los carreres. El lado de mi papá, sí, de mi papá. Sí se hablaba y comparaban los ojinistas, los carreristas y todo eso, pero... La disputa eterna. Sí, y a mí me ha pasado que se ha dado a conocer porque periodistas como que cacharon y lo encontraron demasiado guau, guau. Pero es que igual es notable. Puede ser, sí. No estoy ahí. Ya vamos con una frase de la Javiera. Ahí va, mira. Por favor. Dice así. Mi familia no tiene nada de cuica. Fuimos criados de una manera muy sencilla, sin poner atención en los apellidos y sin hacer diferencias de ningún tipo. Ahí está. Mira, tú estás hablando del tema. O sea, por eso mismo quizás estás un poco más indiferente esto del tema carrerista. Ahora, yo tenía una duda que me había quedado un poco antes. ¿Por qué en un momento fue el colegio Redland? Porque en el fondo te creías en un ambiente mucho más. Llegué y mis papás no tenían mucho idea como de la onda de colegios y todo. Y había un cupo. Y además que yo llegué en diciembre y ya sabían, ya estaban todos metidos en el colegio y todo. Y había alguien que conocía a alguien que estaba en ese mejor. Te van a dejar entrar o no sé qué. O hay un cupo. O salió no sé quién. Entra tú. Y lo único que querían mis papás era que yo aprendiera inglés. Por sobre todas las cosas que fueron colegio laico y mixto. Perfecto. Esas eran las tres. Y era un buen colegio académicamente también. Pero no se imaginaron el tema ese. No tenían... Ahora, yo no estoy hablando mal del colegio. Quizás uno no es... Claro, he dicho que fue una maravilla. Son formaciones nomás. El proceso adaptativo fue más complejo. Yo no tenía... Que lo viviste también en la escuela, ¿no? En la escuela de ti. Yo creo que en Chile todos vivimos de alguna manera algún tipo de juicio o prejuicio o lo que sea. Y en la escuela sí me pasó que porque ¡ay! Que ahora era la súper cuica, ponte tú. ¡Ay! La que era cuica. Claro, estás en un lugar y erís... No erís tan cuica. Y en otro sí, erís demasiado cuica. O ¡ay! Eres modelo. O ¡ay! Es agotador. Pero bueno, así es nomás. Pero ¿cómo se hace? Es lo que nos tocó, ¿no? Pero ¿cómo hay aprendido tú a enfojarte un poco de esos prejuicios? Y a ser uno quizás menos categórico o prejuicioso a la vez también, ¿no? Te lo está preguntando una cuica legítima. De lo que uno se libera es cuando uno deja de ser con el resto así. Entonces... Deja de importarte también un poco quizás. Es que es reinteresante. Echar a la talla a la Emilia que también te lo está preguntando una cuica también. Entonces, porque el término nadie lo quiere... Nadie se quiere hacer cargo del término porque es despectivo también, como tratar de fly tangents. Todo es despectivo. Pero porque nosotros le ponemos mote a todo el mundo. Estamos en una fan de clasificación permanente para saber de qué lado estás tú. ¿Dónde tocas? ¿De dónde es? ¿De dónde veraneaste? ¿En qué colegio estabas? ¿Y siempre hay un antónimo? ¿Tú eres con la U? ¿Cuál es tu barrio? Ah, yo soy de la U. ¿Cachai? ¿Dónde veraneas? Siempre te preguntan si eres pariente o eres fulano o tal. Te preguntan antes del colegio. Hay un concepto de aldea que agodia un poco. Y tú tenís con una parada más cosmopolita, ¿no? ¿Ese es tu rollo? Yo, no sé, yo también, por supuesto, que uno hace como de a dónde, qué sé yo. Pero no es algo que es determinante en la relación con las personas, ¿me entendís? Volvamos a tu trabajo, volvamos a las teleseries. ¿Entraste en esa máquina? ¿Qué te pareció la experiencia? Porque aquí hemos escuchado todo, no sé, nos han visitado, ¿qué te digo? 30, 40 actores. Y todos, al principio, contaban lo mismo, que la tele, como mejor. Y después adentro le agarra un cariño enorme y connotados actores nacionales. Son parte del mundo de la televisión y muy orgullosos de eso. ¿A ti te pasó algo de eso también? Yo entré a la televisión, sí, un poco, sí, como asustada o qué sé yo, porque en la escuela de teatro te meten mucho los profesores, como temas con la televisión y qué sé yo. Pero, nada, al principio lo que más me costaba un poco, porque era un lenguaje muy distinto a lo que uno estudia cuando está en la escuela de teatro. Y al principio me costó soltar, entender las cámaras, la rapidez en que se hacían las escenas y, bueno, vamos, para adelante y todo. ¿Cuál fue tu debut? Gatas y Tuerca. ¿Qué papel era? Europa se llamaba. Mira. Europita, Europita. ¿Y? ¿Con qué te tocó? Me tocó de pareja. Con la María Le... Ah, no. Mi mamá era la María Izquierda. La María Izquierda. Y el Cristian Campos era mi papá. Y de pareja me tocó el Diego Muñoz y el Nicolás Pobleto. Ah, no poco. Ok, hay una frase de la Javiera. Veamos qué dice. Cuando recién partí en la tele me ofrecieron un contrato por dos años y casi me morí. Me angustió y dije que no. ¿Qué? ¿Qué es lo que te angustia? Como que lo largo del tiempo eres más bien itinerante como... Me da miedo como al año siguiente no querer estar en televisión y estar obligada. Porque era muy... Igual, bueno, es joven, pues no tiene hijos. Y decía, si quiero viajar... Y ojalá el contrato más largo que te puedan hacer hoy día. Por supuesto. Como cambian las cosas. Como cambian las cosas. ¿Ya a ti te asustaba amarrarte a algo que no sabía si te gustaba? A mí siempre me... Bueno, lo que todavía me pasa un poco es que cuando te dicen, oye, hagamos una comida el 20... Y yo... ¿Cómo sé yo qué voy a hacer ese día? ¿Comprometerse? ¿Comprometerse? Mira tú. Pero no con las parejas. No, no, me asustiendo. Tienes dos tipos de compromisos, pero el... Y si no tengo ganas de ir. Ese día. Y si no pienso en hacer nada obligada. Eso es como... No me llevo donde no quiero ir. No. Entonces prefiero ser como súper honesta o sincera en ese minuto y decir, bueno, veámoslo un poquito más. Ahora, yo me llamo la atención porque te miro y tení de repente tremendo, no sé, barnice de timidez. Y de repente saca ahí una voz y hay una persona con full personalidad que conviene el santo en ti. Y ahí he hecho cosas bastante jugadas. Desde esa escena que ya la comentábamos de Sexo con Amor hasta lo que hiciste hace poco con la Javiera en el pasapoga, el par de locas bailando. A verdad, si me olvides. Una cosa de onda striptease en un nightclub. ¿Qué haces? Te par de cuicas metidas en esta cuestión. O sea, también como que tú te das permiso. En el pasapoga he trabajado como tres veces. ¿Qué? Hice una película una vez. No, una vez fui también a ensayar el caño. Pues esta la verdad, esta vieron como marineritas, como chicas, como de Bodeville. El Franklin que nos arregló. Guapas quedaron y causó mucho revuelo este video también porque lograron así con los celulares. Muy caseros, claro. Todos los clientes en torno a un evento particular, un evento privado, que se comentó mucho que el par de locas además lo hizo muy bien. Ensayaron un par de días, me contó la Javiera. Y se habló mucho. Porque en el fondo era como, la Javiera tiene que ver de la que anda, chiquilla. Esto, cuando te lo ofrecieron y te lo propusieron. Yo feliz. ¿Feliz? Obvio. Me va a ser divertido. ¿Por qué? Porque lo pasé bien, lo paso bien. ¿Pero te gusta ser otra persona? Claramente no sé si eres tú eso. Soy yo. Sí, la calle. No te creo. ¿Sí? No, pero... Siempre ha sido un placer para mí el tema como de... Un poco la vedette. ¿Me dirás tú? Porque aquí dijiste pasapoca, dijiste aquí, dijiste pasapoca antes en una película. Y una tercera vez, ¿qué fue? No, una vez fuimos a hacer clases de caño para mujeres de lujo, una teleserie que hiciste. Sí, claro. Esa es la que hizo Vicuña, ¿no? Si empezó Vicuña, me acuerdo. Me acuerdo, si lo comentamos acá con Ricardo. Sí. Y esa TLC también, esa Power. Sí. Y yo soy muy desprejuiciada en ese sentido porque yo no me doy cuenta que estoy haciendo algo muy guau, ni muy polémico, como para ojos de otras personas. Ahí está. Oye, te pasaste. ¿Usted así? Porque en un momento se armó un conflicto cuando hiciste esta foto, como media... Creo interpretando... No, interpretando a una lesbiana que la administra... No, 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 fue un videoclip. Un videoclip. El de los tres. Eso fue, el video de los tres. Exacto. Y que quedó la media en barra. Sí, exageración todo. No, total. Yo también encuentro... Pero todo es una exageración porque en verdad yo no... Es verdad. Y cuando prende la chispa en Twitter... Ahora, su tema no tenía que ver con las escenas de lesbiana ni nada. Tenía que ver con la violencia hacia la mujer. Que se generaba después de... Sí, pero es como en el fondo no ha visto videoclips en la vida porque... No, no, no. Cuando uno ve un videoclip de tal artista mostrando... Ponte tú esta... Esta galla, ¿cómo se llama? M.I.A. Que tiene un video en que destrozan a todos los colorines. Por supuesto que no... Ella no está a favor del... No, justamente está mostrando la realidad. Estamos denunciando. Oye, hay una frase que queremos compartir. Otra más de Javiera Díaz de Valdés que nos acompaña hoy día en algo personal. Ahí va la frase. Porque estamos viendo a las chiquillas de... Mira. Esa tele serie impactante. Ahí dice. Es sensual besar a otra mujer. Ah, mira, metí el tema. Ah, te gusta la mil con queso, como decía mi abuelita. ¿Por qué? Por lo novedoso. No, yo creo que en el fondo a lo que me refiero yo es que... Explíquete, por favor. Cuando muestran esas cosas en los videoclips y en las teleseries, lo que sé, están yendo hacia lo sensual y evidentemente al espectador lo encuentras sensual. No es que yo ande besando mujeres porque... No, no, no. Pero me refiero a una escena. Pero puede ser particularmente sensual porque es algo que sea menos. O te pasa lo mismo, por ejemplo, cuando... Es sensual, es erótico. Ya. Oye, pero algo entendido que en el fondo te gustan los roles distintos o jugados, aunque tú dices que no son meditados. No estás pensando en qué va a provocar. Si no, no te tiene a hacerlo. Tú estás hablando básicamente que te gusta pasarla bien. Pasa... Sí. Ahí estamos viendo el de los tres, el video en cuestión, que puede haber sido polémico. ¿Estás ahí con la Malú? Sí, pues ella es mi amiga y ella quería hacer este video y quería y quería y yo feliz de trabajar con ella. Claro, está feliz mamá en España. Claro. Hay una nota ahí que está... Y por ahí está el papá. ¿También? A ver. ¿Ese pelado espo? Sí. Un famoso actor español, una leyenda de España. Sí, ganador del Goya y todo. Claro, ganador del Goya y su actor pareja con él vive en... Madrid. ¿Fue mamá ya o no? No. Todavía no está embarazada, como de 10 meses. De 10, sí. Claro. Oye, ya, y este es el video que fue tema, ¿eh? Claro, pero yo como que nunca... Sí, está bien el beso y todo, pero bueno, es muy fácil hacer polémica en este país, parece. Por eso, a lo que digo yo que... Tú no estás pensando en lo que va a provocar, tú actúas nomás y las consecuencias no son temas tuyos. Puede ser que piense que va a provocar, si no soy tan tonta, ni ingenua, ni nada, pero nunca me imagino que tanto, fue como trending topic, igual. Pero algo pasa, ¿por qué? Pero hay algo ahí, claro. Algo pasa contigo ahí, porque lo mismo que te dije de la Javiera. La Javiera baile, la Javiera jugada y loca, lo ha hecho bien estas veces. Sí, en ese sentido, tenemos algo parecido con la Javi. Pero tú, pero de ti sorprende más, porque como en el fondo uno nunca deja de sorprenderse con tus actos en el pasapoca, donde tú ahí, como te decía yo, medio ambulante ruche, la tuenda de ustedes, jugada, divertido y semi-estristísis hicieron ahí. Yo vi varios, me llegan como cinco videos de celulares que... No nos pediste. Hicimos incluso una diversión. Nos sacábamos y nos sacábamos prendas y quedábamos siempre... Sí, vos todo el rato... Tenían una cebolla, capa y capa y capa. Pero si hay cual es mi duda, Javiera, porque tú has logrado ser una mujer igual menos reprimida, yo creo que eso no pasa de un día para otro, tiene que ver con un proceso, ¿no? O es tu personalidad, o es que se transgreden en algún momento de tu vida ciertos límites y tú desde ahí aprendes. ¿Cómo se es en un país más bien pacato y conservador, una mujer más libre que hace lo que quiere? Ah, cabe menos, es verdad. Yo creo que es mi educación, es mi familia, sí. ¿Por qué? Mi mamá era bien relajada, no sé, yo me acuerdo, no sé, en España hacía toples y todas esas cosas. Es que ya no es tema. Sí, no es tema, pero bueno, como no era tema, eso es lo que yo quedo adentro mío. La chica más liberal para el contexto nuestro. Para el contexto nuestro. Pero igual, ¿qué te dirías de Japón? No te dejo ir a Japón, yo tampoco te habría dejado acá. Pero eso no tiene que ver con... Chica, ¿qué te dirías de Japón a los 15? Anda a saber no habría terminado Javiera Díaz de Valdés, la habíamos perdido. Esa educación, así como tú tienes que ir al colegio, como que quieras modelar a Japón, ¿no? Tienes 14 años, así como... Te diría clave de chifre hoy día, vaya a saber la puerta... ¡Ah, escuchamos el video! O podría haberse terminado todo en eso. La calidad precaria hay que decirlo porque fue grabado con distintos celulares de los que estaban ahí, que estaban celebrando este evento privado que era en torno a una bebida alcohólica. Y las chicas hicieron esta performance, que fue muy comentada precisamente porque... Bueno, o sea, la Javier también le metió color. Mandaba por Twitter, decía, hoy viene el momento. Y selfie, y lo fue anunciando. Consultaba después las chiquillas respecto a si volverían a hacer esto. Dijeron, encantada. Cualquier cosa, hablan con el manager porque estamos haciendo eventos de este tipo. Claro, si ensayaron y tienen el vestuario, no lo vamos a hacer con una pura despo, chiquillas. Si llegáramos a hacer algo, tendría que ser algo mucho más producido y yo creo que, no sé, un espectáculo. Porque esto fue una canción que sucedió en un evento donde sucedía de repente una cosa por allá, otra por acá y no sé qué. Y de repente aparecíamos nosotras y duró una canción. Una canción larga, pero listo. ¿Te queda bien el blanco? Gracias. Blanco y negro, yin yang. No, la morena y la rubia. No, la rompieron, como digo, fue muy comentado. Y ahí están los tipos que no pueden creer que, además, los gallos decían... ¿Son las Javieras? Sí, bien, no, que como que les costaba despertar en el vídeo. Javieras se vieron, los gallos se pellizcaron 18 veces. Voy a pasar a las dos chiquillas. Nos vamos a la primera pausa comercial. Ya regresamos con Javiera Díaz de Valdés, que nos va a contar cuánto tiempo ensayó esta performance. Tira, ya lo vemos. Ubicado en el corazón de Patronato, se encuentra el Paseo Santa Filomena. Acá, usted encontrará grandes ofertas con descuentos que van desde un 20 hasta un 70% en nuestros locales liquidadores de ropa de marca y tecnología. Además, si eres mayorista, Paseo Santa Filomena te entregará moda, variedad y precios que harán de tus compras un negocio ideal. Ya lo sabe, en Paseo Santa Filomena tenemos la mejor moda a buen precio. Paseo Santa Filomena, calidad y buenos precios. Apenas termine el programa, me iré escuchando online mi disco favorito. Después revisaré mis redes sociales y en la tarde voy a ver una maratón de mi serie favorita. Porque con el nuevo plan PRO de Claro, tengo más del doble de gigas. 7 GB, 1000 minutos, Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar de mis gigas. Y claro, música con millones de canciones por un año gratis. Todo por 24.000 pesos mensuales. Además, contraté este plan y me llevé un HTC Desire a costo cero. Así de simple. Que tu plan sea más PRO con Claro es posible. Muy bien, ahí estamos viendo a Javiera Díaz, Valdés, en distintos roles, en distintos papeles. Me parece que te calza la actuación. Hablaste tú desde chica y te gusta jugar, disfrazarte. Como que te queda. Algo que se proyecta en ti. Me da la impresión. Porque te miro y te digo, todavía no te cacho, te juro. Te veo tímida, pero no te fijo tanto. No, yo ya no soy tan tímida. A los treinta y tantos años ya no se puede ser tímida. Treinta y tantos. Ya te pusiste como todas las mujeres. Treinta y... Yo le pregunté a Chaviera y me retaron, pero cambia la maternidad. Tener una hija te obliga a tener una personalidad distinta y ya la tímida no cabe. O sea, no puedo ser tímida. No, yo encuentro que cuando uno ya lleva un tiempo trabajando, metida en el tema laboral, en la vida, en qué sé yo, en llevar una casa, ya no podía andar de tímida, ¿no? ¿Entendés? No da. No da, no más. O sea, es parte de madurar, es como ir enfrentándote a las personas uno día a día, tomando decisiones, hablando, sociabilizando, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Oye, Javier, y en el plano de tu de también de pasan los años, los hijos han creciendo y querer estar en buenas condiciones. No, Cachá, ¿también te metiste la onda de correr? ¿Tanto en esa? ¿Lo estás diciendo aquí 12K? No, no, yo corro y no tengo idea cuántos kilómetros corrí. No, yo salgo a correr en la calle. Ah, pero no te metí en esas maratones. No, no me muero. Yo todo lo hago sola. Yo hago yoga, ashtanga sola, en mi casa con una profesora, y el resto es salir a correr sola. ¿Y cuándo hacías tan colectivo? Cuando me dicen, vamos a correr juntos. No, no, gracias. No, yo no quiero ni conversar, ni cuántas veces a la semana, ¿sí? Porque la ashtanga es igual de duro. Tres o cuatro, sí. ¿Y desde cuándo? Debe ir a hacer todos los días, pero no... ¿Desde cuándo, Javiera? La ashtanga empecé hace cuatro años, sí. Eso fue lo primero que empecé. Yo antes era bien floja para hacer ejercicio, como que me metía al gimnasio, salía, nada. Pero como un trámite. Sí, era como un esfuerzo. Y cuando empecé con la ashtanga, le empecé a encontrar la onda. ¿Me lo podéis vender un poquito? Aquí, a mí el psiquiatra me dijo, vaya al yoga. Y todos me tiran para el yoga, pero... ¿Tú sabes la ashtanga? Poco y nada, pero mi prima... ¿Cuándo ha ido tú? Yo no, por eso dije poco y nada. Pero mi prima está muy metida y practica todos los días, a las seis de la mañana. Las ventajas que tiene, ¿qué te trajo? ¿Has sido obsesa con...? En general pasa que la gente se obsesiona un montón. Yo no, yo por suerte no. Ya, pero ¿qué te trajo? Pero no, porque lo que pasa es que cuando uno hace ashtanga o yoga, te pones muy purista, así como que con la comida. Porque uno realmente, uno necesita estar desintoxicado para hacer todas estas posiciones y esta rutina que son súper, mucha elongación, ¿cachai? Entonces, si está ahí con... Te comiste, no sé... Una parrilla. Una parrilla, no sé qué. No va a estar fácil. Entonces uno dice, ¡ay, retrocedí! Porque uno va avanzando poco a poco, poco a poco, en cada posición y en cada postura y en el fondo en una desintoxicación del cuerpo, porque el cuerpo se va atrofiando con la vida. O sea, tú ves las guaguas que se meten el dedo gordo del pie. En la boca y después uno cala. Y después uno empieza con la tranca, con no sé qué, y empieza ahí como a... No sé niñas, siempre lo atrofiando. Y el yoga lo que hace es alinearte y empieza como a, claro, a volver a un poco el cuerpo a purificarlo de alguna manera. ¿Y tú tuviste que cambiar la alimentación? Yo la empecé a cambiar porque empecé a sentir los beneficios y cuando estaba haciendo yoga y me sentía más liviana, más desintoxicada, con más fuerza. Y eso, pero nunca he sido obsesiva. Yo sigo tomando alcohol. Es de la nuestra. Es de la nuestra. Nunca lo dejaré así. No me gustan los dogmas ni las cosas muy obsesivas. Ya, oye bien. A propósito de eso, ¿eres creyente religiosa? No soy religiosa, no. Soy laica, no tengo primera comunión. Mi hija no es bautizada, no. Sí, espiritual. Espiritual, sí. Ya, pero eres de Dios, de rezar, tenés tus cuentos. Sí, tengo montones, montones de... Una religión propia. Sí, como de mantras y como de pensamientos y creo como una especie de Dios y todo, pero no tengo ninguna teoría como súper fuerte al respecto como para andar evangelizando. Perfecto, la tuya. Es la mía y en el fondo tiene que ver con un poco la justicia divina o como uno hace las cosas, los karmas, ¿cachai? Y eso, como ser una buena persona y todo se va dolviendo. Me cacho. Muy bien. Tengo otra frase tuya. Ahí va, miren. Frase de Jaira, por favor. Hablo todos los días a un Dios que en realidad no es Dios, sino que está representado por la naturaleza. ¿No está tan perfecto? No. ¿2014 fue eso? ¿Quién? ¿Cambiaste de opinión? Sí. No, como. No es la naturaleza, ¿no? El año pasado, no. No, pero la naturaleza para mí es algo impresionante. ¿Y a peor donde te conectáis? ¿En la playa, en el bosque, en la cordillera, hay gente que busca? No, y todos los días cuando uno se levanta en la mañana uno necesita fuerza, necesita... ¿Te despertáis bien? Sí. Yo me estoy despertando horrible. Tú siempre te despertáis más o menos mal. Yo tuve como un año de insomnio. Silencio tú. Estas cada hora es traidora, miren. No, que las mañanas no son su momento. Yo soy mañanera. ¿Tú? ¿Cómo despertáis? ¿Quieres tú? Ay, pero que son mal pensados. ¿Qué dijo? A mí me gusta las mañanas, yo disfruto las mañanas. Mira, así vamos conociendo cada día un poco más a Emilia, que es... Emilia declaró, soy mañanera. Estamos, la cuña la tenemos. ¿Tú no? ¿Cómo te despertás en las mañanas? ¿De buen ánimo? Exacto, eso... Vamos al yoga. ¡Uh! No, no, no. No, yo tengo que... ¿Me tienes que dormir harto tú? No, yo tuve insomnio mucho tiempo. ¿Y por qué razón, chica? Eso sí que es fatal. Cosas mentales. ¿Para qué vamos a...? A eso sí que nos vamos a profundizar. No, si está en el psicoanálisis. No. No, nunca hablaba además de esas cosas ni nada, pero sí que tuve un insomnio como súper, que pensé que nunca más en mi vida iba a dormir. Y eso, era atroz. Y entonces, no, nunca he sido como que he dormido tan... A patas sueltas. A patas sueltas, ni que me quedé dormida apenas toco la almohada. Ahora sí, pero ha sido como un largo proceso y ahí fue cuando empecé con los trotes y a correr y un poco a liberar endorfinas porque necesitaba un poco eso. Cansarse. Y no solo cansarse, como los pensamientos a tornarlos más limpios, más positivos, ¿cachai? Entonces, cuando con el tema del trote, es impresionante lo que hace. O sea, después te pegué en una ducha y sentí felicidad. ¿En serio? Es que es verdad. Te juro que sí. Yo subo la escalera y me abroca eso. Me costó tanto, me costó tanto. Y yo siempre decía, ay, nunca voy a llegar. Y yo estaba para decir que, bueno... Me pasa eso, soy escéptico. Era tanto lo que necesitaba que empecé a salir a correr, 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 correr. A los Forrest Gump. Sí, pasa, pasa eso. Run, Javier, el run. Sí. Y te hizo bien. Me hizo increíble. Oye, antes de seguir con... Y ahora necesito hacer ejercicio. Pero no sé, a lo que voy, no soy obsesiva. Pero por lo menos necesito moverme cuatro veces a la semana. Y idealmente, todos los días, un poco que sea. Bien. Oye, voy a entregar un consejo comercial de la vuelta. Quiero que leemos de tu experiencia como animadora de televisión. Pequitito, pero algo feo y creo que me corté. Conductora más que animadora, sí. Claro, conductora. Es buena la diferencia. Ok. Le voy a hablar a ustedes, especialistas de la construcción. Como nosotros, estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar. Relájate. Ven a Contro Mar. No te pierdas las Contro Ofertas de esta semana. Escucha bien. Ahí está uno de ellos apareciendo. Espectacular Kit Stanley. Taladro más en Meril Angular a solo $49,990. Además, participa y gana uno de los tres minicamiones que Contro Mar tiene para ti. Cada $20,000 pesos en compra exige tu cupón. Y si compras las mercaderías a la promoción, tienes más posibilidades de ganar. Piegate el salto de tus sueños. Todos arriba con Contro Mar. Estas ofertas son válidas con todo medio pago hasta el domingo 15 de noviembre. El más amplio sustituido en materiales para el mejoramiento del hogar y construcción desde Rica a Puerto Montt. Contro Mar, grandes productos, bajos precios. Ahora sí, sí, antes de... Cortito. Lo de Crea. Una invitación a conducir un programa de televisión. Ah, pues le hicieron la invitación a un grupo de jóvenes que estaban haciendo este proyecto, que era entrevistar a distintos creadores. Creadores y casi todos eran artistas, fotógrafos. Estaba la Claudia Peña, que es pintora. Pero es que yo caché que tú también eres coleccionista. ¿Te calzó? ¿Coleccionista? ¿Te gusta el arte? Sí, me gusta. Sí, o sea, tenés cosas de... Sí, tengo mi colección de arte. O sea, no la minimicemos. Hay gente que te da... Fuegos ni nada de eso. ¿Se compra ropa y se compra zapatos? ¿Tú te compras ahí? No, yo me compro cuadros, pero... Y sobre todo como de jóvenes artistas, ¿sí? Y los conozco, son amigos y todo, entonces, sí. Ah, Javiera Mecenas. No, nada de Mecenas. ¿No? Me encantaría. Quiero un mecena yo. Ah, eso crees tú. Pero sí, sí, bueno, es el ambiente... ¿Y el CREA fue cercano a eso? Fue y me encantaba, a mí sí me encanta. Siempre he estado como atenta a los artistas o a los músicos o a lo que sea. Pero te llamó la atención la temática, pero la conducción, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? Es un desafío. Sí, yo también cuento. Desafío, porque además era todo bien precario, bajo poco presupuesto y todo, entonces, el tiempo y el no sé qué, y tienes que hablar de tal... Y ponte tú a estar entrevistando, porque todo era una conversación. Claro. Y el artista se te va por las ramas de repente y empieza con que en los 80, no sé qué, en una fiesta que fue... ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo está ahí? Ya, y tenemos tanto espacio en la cámara, ponte tú, cosas técnicas, ¿cachai? Sacaba la batería. Sacaba la batería y estaba en voladísimo, no sé qué. Otros artistas que son súper cerrados, ¿cachai? Que prendían la cámara y... Pa' adentro. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. ¿Cómo lo sacáis de ahí? Claro, y era como mi primera experiencia, entonces, cada entrevista era como una experiencia nueva, porque el personaje era una experiencia nueva, pero nada, fue un desafío y me pareció muy entretenido, y sobre todo me encantó el resultado del programa. Sí, pues, ¿cuánto tiempo estuvo...? Estuvo una temporada, y después la quisieron hacer de nuevo, pero estos jóvenes estaban... Ahí están haciendo algunos de los trabajos que... Ah, ese es Víctor Espinosa, que es un artista seco, que hace estos bordados, son bordados. ¿Qué bordados? ¿No se crea lápiz o...? A mano alzada. No, ni siquiera dibuja, y lo hizo a partir de una foto de una obra de teatro, que hice yo, un personaje. Y él agarró la foto y empezó a... Y hace unos bordados gigantescos. Extraordinario, qué buena. Oye, es seco. Emilia, tú tienes una pregunta. Sí, ¿cómo te preparabas para este tipo de preguntas? ¿Cómo te culturizas? Y al respecto, pese a que sea un tema que te interese igual. Yo había un periodista que investigaba, y bueno, yo también tenía Google y todo, y nada, se leía un poco. En general, ya los conocía, ¿cachai? Pero igual hay que investigar de su trayectoria profesional y todo. Oye, nos vamos a separar en esta tanda comercial. Por favor, le pediría a la gente del Switch, si podemos encontrar una foto de Isabela Rossellini, para que entiendan que no estoy mintiendo y no estoy exagerando. A la vuelta de la pausa, vamos a hacer una comparación que puede ser odiosa, pero simplemente es para acompañar ambas bellezas, para entenderla un poco más. Ya volvemos con más algo personal. Ya volvemos. En Centros Dentales Isadent, usted tiene presupuesto gratuito y un 50% de descuento sobre el arancel del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. No espere más y aproveche las promociones y precios especiales en ortodoncia, implantes, prótesis y blanqueamientos. Además, puede pagar en cuotas, efectivo, cheques, tarjetas de crédito o tarjetas de casas comerciales. Centros Dentales Isadent, en sus tres sucursales, ubicadas en Providencia, La Florida y Santiago Centro. Para más información, ingrese a la página www.isadent.cl. Centros Dentales Isadent, para sonreír sin problemas. Ok, estamos de vuelta. Les quiero contar, más bien decirles que tengo una invitación que hacer. Esta es la hora de hacer la noche algo especial. Y celebrar además con Census Brut, es toda la variedad de espumantes, Census, espumantes frescos, burbujeantes, livianos. Son perfectos para acompañar todo tipo de personalidades. Encuéntranos como espumantes Census en nuestras redes sociales también y celebra como quieras. Census, celebra como quieras. ¡Salud! Te lo tengo de regalo para ti. ¡Ay, qué rico! Sí, pues la mire se ha llevado siempre todo. ¡Mentira! Siempre hice lo mismo y no me he llevado todo. Escuchamos la foto de Isabela Rosalini, para que cachen que no estoy tan loco, por favor. A ver. De una forma, pero por favor, se viene la foto de Isabela. Ahí está, mire. ¿Viste? Es una distinción, una belleza clásica que transmite además... Italiana. Eso me han dicho. Sí, y transmite paz. ¡Ah! Me encantó. Qué bueno que lo digas así. No, de verdad. Mira, mira, ahí está, mira. Mira. Oye, me gira más guapa. Oye, de verdad que se parece nadie que... Te estoy diciendo que tengo un ojo. Cara de sueño. Ahora, para hacer justicia, es más guapa Javira Díaz de la hora. Sí, estoy de acuerdo contigo hoy. Ya, momento de regalo. A propósito de chica guapa, mira quién aparece en este libro que te voy a regalar. A Leonor. Que es del chasca. Sí. La Mujer Infinita. Preciosa la foto. Sí, porque se va a hacer una película y la protagonista va a hacer la ley. ¡Ay, qué bueno! Eso nos contó el chasca el viernes pasado. Así que partimos reglándote este libro, La Mujer Infinita, que se editó recién en Chile, pero lleva varios años y partió en México, una cosa así. Te tengo, mira, para cuando salga a trotar sola y no te pierdas y tengas claramente la hora. Te tengo un lindo reloj, súper jugado, de reloj que sin más, bien colorido, porque es para trotar, más seguro. Te tengo, mira, en momentos así de relajo, chocolates bozos, feliz, los mejores, mira, rico. Y también, como van muy bien con los chocolates, mira, el sensus, el esfumante que te estaba contando, un regalo con actitud. Qué rico. Sensus, simplemente para hacerte tu presencia, espero que la hayas pasado bien. Muchas gracias. ¿De verdad lo pasaste bien? Lo pasé muy bien, eso es lo máximo, ustedes todos. Oh, qué dulce ella. Sí. Muy encantada de conocer que te hagas la verdad. Y yo también. ¿Qué hagas así? No, que eso diga. Pero qué feo, ¿por qué? Gracias por la sintonía. Emilia es lo máximo, tiene un futuro increíble. En lo más. Gracias. Tienes muy buen ojo. Y tú, sí, ya, gracias por la sintonía. Oye, bueno, pero en enero volvemos con Leprenom, que es la obra de teatro que ha estado todo el año y que ha tenido 15.000 espectadores, que ha sido genial. Un súper elenco, sí, existe la película, que es del mismo director y guionista de los directores. ¿Pero estás haciendo una película o la terminaste? Ah, hice una película este año que se estrena en mayo, que se llama Fragmentos de Lucía. ¿Viste? Y que es mi primer protagónico en cine y el director es un joven director muy talentoso que se llama Jorge Giacomán. Muy bien, entonces, luego de todo eso, suerte en todo lo que emprenda, partiendo de esa película en mayo, quizás en mayo sería bueno que volvieras con nosotros y nos contara. Seguro. Capaz que chacamos al directorio y hablamos de eso. Voy a hacer otras películas y cosas así. Perfecto. Pero esas son las dos como... Te felicitamos. Chica guapa, linda y simpática. Javiera Díaz de Valdez tú con nosotros y Emilia Ayer, por supuesto, también.